En Brittle-Myersquip llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos le damos un toque humano. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en Advi estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices. Mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro que todos queremos ver. Advi. Aquí. Ahora. Muy buenas tardes. Le habla el doctor Roberto León. Soy reumatólogo en la Ría de Ponce. Llevo 37 años en la práctica. Además, soy profesor asociado del Ponce Health Science University. Esta noche o esta tarde nos trae un tema sumamente interesante y sumamente complejo, que es el lupus sistémico. Lupus sistémico es una enfermedad que puede confundirse con muchísimas cosas y que en los tiempos de antes, cuando se hace el diagnóstico, ya las personas estaban súper complicadas. Eso no necesariamente tiene que ser así. Para empezar, el lupus es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo ataque al cuerpo. Es como si nosotros dejáramos de reconocer o nuestros riñones o nuestro corazón, nuestra piel y entonces empezamos a atacarla. Ese ataque puede ser sumamente violento o puede ser leve. Esto puede venir poco a poco a través de meses o años o ser súbito de un día para otro. Y depende del órgano que se afecte, el problema que vamos a tener, algunos mucho más serios que otros, como cuando nos vemos envueltos con problemas de riñón, problemas del cerebro que pueden ser altamente peligrosos. Otros como piel son mucho más fáciles de manejar hasta cierto punto. Esta es una enfermedad de gente joven. Empieza entre los 16 y los 55 años. Esa es la etapa básicamente. No significa que no puede presentarse a los 65 años, pero es bastante, bastante raro. Y por lo general, cuando se presenta en esa edad, se presenta más como cambios de artritis, de problemas cutáneos o de artritis o piel. Esta es una enfermedad básicamente de mujeres. Se cree que hay, las estadísticas son complejas porque puede estar entre 7 a un hombre o 15 a uno. Todo depende de la población que nosotros estemos utilizando. Y esto es bien difícil porque hay unas poblaciones que tienen una incidencia muchísimo, muchísimo más alta. Y eso no nos pasa con, por ejemplo, con los asiáticos que tienen una incidencia mucho mayor. Luego le siguen los afroamericanos, luego irían los hispanos y, mejor, perdón, asiáticos, afroamericanos, afrocaribeños, hispanos y caucásicos. Ok, que lo vemos en todo. Una enfermedad de mujeres tiene una prevalencia en Estados Unidos que puede ser entre 20 y 150 por cada 100 mil. En Puerto Rico esos números no se saben en realidad. ¿Por qué? Porque no hay un registro de enfermedades reumatológicas en Puerto Rico. Lo hemos discutido en unas cuantas ocasiones en el Colegio de Reumatólogos de Puerto Rico. Y sé que hay unos intentos de hacer algo así, pero es un poquito complejo. Pero todavía no tenemos evidencia para poder decir cuál es la incidencia y prevalencia de artritis reumatoidea de lupus en la población de puertorriqueña. Es interesante que tiene un componente genético que puede ser muy fuerte, pero genético cuando hablo, cuando, por ejemplo, si dos hermanos gemelos idénticos en ese caso tienen una incidencia de poder tener la enfermedad entre un 14 a un 57 por ciento, lo cual es altísimo. Ahora, si fueran gemelos disigóticos, gemelos fraternos como soy yo, no, en la incidencia sería bien bajita, un 2, 3 por ciento. Eso es para hablar de la epidemiología de la enfermedad. ¿Cómo puede confundirse? Mira, esta es una enfermedad sumamente enmascarante. ¿Por qué? Porque puede presentarse de muchas formas cuando se presenta con envolvimiento de riñón, raya, artritis, anemia hemolítica, las plaquetas BAS. Ahí lo hace el diagnóstico cualquiera. El problema viene cuando se presenta con cosas sutiles como puede ser un poquito de rash, un poco de alopecia, que pierde pelo, dolores de pecho que no son de origen cardíaco, que pueda tener refusiones del corazón, que puede tener una artritis no inflamatoria y no erosiva. Estas cosas son mucho más confusas y pueden en ocasiones uno tardar años en tener todos los criterios para verdaderamente poder considerar este paciente como lupus. Una cosa es criterios de diagnóstico y otra cosa es considerar la enfermedad. Criterios diagnósticos van a ser sumamente estrictos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros publicamos, cuando escribimos acerca de nuestros pacientes, eso no puede haber duda alguna de que no se esté hablando de otra cosa, que no sea lupus. Y por eso los criterios son sumamente estrictos. Pero cuando hablamos de considerar la enfermedad, ahí somos mucho más laxos. Ahora tenemos que ser bien cuidadosos de no estar asustando a las personas, que por cualquier persona que tenga un ANA positivo, lo vamos a decir que es lupus. Y esa es una de las gran cantidad de consultas que recibimos. Un paciente, alguien le hizo un ANA por alguna razón y salió positivo y ahí se forma el susto y el miedo. Y eso puede ser hasta por un cuadro viral. Si usted le da dengue, usted se hace esas pruebas y le van a salir positivos. Una vez se le ve el dengue, se le van todas esas cosas. Muchas veces todo vuelve a la normalidad. Si usted tuviese tiroides, Hashimoto, esa es otra de las cosas más comunes en que nosotros encontremos evidencia de un ANA positivo. Algunas pruebas que pueden engañar, pero no necesariamente tienen la enfermedad. Y eso es bien importante. Necesitamos hacer diagnósticos que sean claros y específicos para poder dar tratamiento y no asustar a los pacientes ni engañarlos. Pero un dengue, muchos cuadros virales pueden presentarse con cuadros muy similares a lo que podría ser un lupus. Reacciones a vacunas puede presentarse, lo hemos visto. Se han reportado unos cuantos casos de riesgo de las vacunas de COVID que han tenido síntomas parecidos. El lupus se puede hacer el diagnóstico relativamente fácil en ocasiones, en otras ocasiones es muy complejo y toma tiempo. O sea, es que no podemos tener prisa. Tenemos que ser muy cuidadosos. Pero aunque no podamos tener un diagnóstico 100% en buen español bulletproof a prueba de bala, sí tenemos la responsabilidad de tratar los síntomas con el menos riesgo de los medicamentos y causar los menos daños. ¿Por qué? Porque tenemos que ser bien proactivos en el sentido de que nosotros no podemos dejar que esos pacientes tengan daño orgánico. Una vez usted tiene daño orgánico, es irreversible el daño y eso es lo que nosotros queremos hacer. Usted puede ver un paciente que a usted le asuste muchísimo porque tiene un rash malar, rash discoide. Si se trata bien, todos esos rash se desaparecen por completo, pero por completo, con buen tratamiento. Pero esto es una enfermedad que no se cura. Tiene su ups and downs, o sea que eso significa que siempre necesitamos tratamiento y necesitamos supervisión, aun cuando estemos bien. Los factores genéticos, ya se los comenté, que la mujer es mucho más común, al igual que los hermanos idénticos, que puede predisponer un cuadro de lupus. En ocasiones, un cuadro viral, un cuadro infeccioso podría causar algo bien parecido y podría ser la semillita. También en ocasiones, raro, pero también se ha podido ver medicamentos que puedan inducirlo. Siempre, por lo general, donde más vemos a veces el lupus es en las etapas fértiles de la mujer, cuando las mujeres usan a veces pastillas anticonceptivas durante los partos. Son momentos de mucha efervescencia hormonal y eso también es importante para esta enfermedad. Los retos que nosotros tenemos como sociedad es poder dar un tratamiento adecuado, diagnóstico y tratamiento adecuado a toda la población que necesite. Eso no siempre se logra, pero es el ideal de uno poder hacer diagnósticos precisos, claros, educar a las personas, porque que sepan que no todo ANA significa que hay que darle tratamiento y que una vez usted tiene un diagnóstico de lupus, tiene que estar bajo supervisión toda la vida. Ah, que no tiene que estar yendo todos los meses al médico, no, pero un paciente que yo tengo bien, 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 lo veo inicialmente cada tres meses, luego lo voy viendo cada seis meses, pero no lo voy a dar de alta. ¿Por qué? Porque siempre estoy pendiente a cualquier exacerbación, porque esas enfermedades tienen sus ups and downs. La medicina ha logrado grandes aciertos en los tiempos de antes. La mayor parte de los pacientes se morían por daño al riñón. Eso ahora es exorbitantemente raro. Lo que era riñón y daño al cerebro era bien común. Ya eso no lo vemos tanto. Es bien, bien raro ver un paciente que tenga, que muera por daño renal o daño cerebral. La causa más común de daño, de complicaciones en estos pacientes van a ser infecciones por el uso de cortisona, en ocasiones en dosis altas y que no los cambian. Eso pasaba antes, pero con los medicamentos que tenemos ahora hay tanta alternativa para nosotros. Bajar esos esteroides y no estar usando dosis altas de cortisona, que eso en los últimos años yo no lo he visto. Pero la causa más común era enfermedad infecciosa y luego cardiovascular. ¿Por qué? Porque los esteroides en dosis altas a través de los años no tan solo le van a inducir osteoporosis, catarata, fragilidad capilar, pero también le van a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, causando el infarto a edad temprana y derrames cerebrales. Todas estas cosas se han ido modificando a través del tiempo. Como esto es una enfermedad autoinmune, muchas veces también vemos otras enfermedades autoinmunes que se pueden estar presentando a la misma vez, como sería hipotiroidismo, bien común hipotiroidismo. Diabetes también es bien común. Yo diría que eso es lo más que nosotros vemos, pero tenemos que estar siempre pendientes a cualquier otra causa que esto suceda. medicamentos. Tenemos un armamentario que ha ido mejorando. Tenemos el plaquenil, que es una medicina que se usa muchísimo porque no tan solo protege la piel, las articulaciones, sino que reduce el daño a órganos a largo plazo. Y todo paciente que no tiene una contraindicación debería estar usando plaquenil. Entonces tenemos siempre el esteroides, que es un medicamento que no nos gusta usarlo mucho, pero es mágico y nos ayuda muchísimo. Tenemos siempre otros medicamentos que últimamente estamos teniendo hasta un poco de problemas para conseguirlo porque hay que estar explicando mucho. Pero micoferonato y murrán son medicamentos que hacen una diferencia bien grande. Y tenemos ciertos medicamentos inyectables que son sumamente expensos, pero que a través de distintas formas se pueden conseguir. Y esto también reduce los daños, el uso de esteroides, tener que usar dosis más bajitas, reducir ciertos daños y nos ayuda dramáticamente muchos de estos pacientes. Que son alternativas que tenemos ahora, que hace 20 años no teníamos. Siempre es importante un trabajo multidisciplinario. En ocasiones con el nefrólogo, con el dermatólogo, con el neurólogo. Y eso es bien importante, que uno pueda tener una buena comunicación con ellos. De la misma forma que también tenemos que tener una buena comunicación con los ginecólogos, porque muchas de estas mujeres van a estar en edad fértil. Y si están estables, pueden quedar embarazadas, que aumenta el riesgo de tener bebés pequeños, que aumenta el riesgo de aborto espontáneo. Eso es cierto. Pero estas mujeres pueden quedar bien embarazadas y bien cuidadas. Van a tener bebés sanos y saludables. Y eso conlleva un tratamiento multidisciplinario. Y nuestros compañeros, los ginecólogos, tienen que darnos la mano en todas estas cosas. ¿Ok? La otra cosa que es bien importante, usted necesita un médico que esté accesible. Usted no quiere el mejor médico del mundo si no lo puede conseguir. Bien, usted no va a tener que viajar dos horas para ir a San Juan o a ir a un sitio lejos donde pueda conseguir un reumatólogo. Si usted tiene una complicación, usted necesita a alguien que sea responsable cerca en su comunidad y que vaya a los hospitales donde usted vaya. Eso es bien, bien importante. Para uno asegurarse que en caso de emergencia, usted va a estar siempre bien cubierto. Y con eso yo creo que he dado un overview de lo que sería lupus sistémico. ¿Preguntas? Ok. ¿Qué vamos a hacer las mujeres? Una pregunta de que cómo las mujeres van a ser, como son más propensas, cómo se pueden cuidar. O sea, bueno, cualquier síntoma raro que usted tiene, usted tiene que ir a su médico primario y su médico primario es el que tiene que dirigirla hacia el reumatólogo. No es que usted va a ir al primer reumatólogo porque le dio un rash y muchas veces eran una rosacea o algo así. Usted va al médico primario, el médico primario lo va a enviar con ciertas pruebas y usted entonces es que usted va a presentarse. Pero si usted viene con artritis, si usted viene con líquido en los pulmones o viene que de momento es joven y empieza a tener la hipertensión arterial, que le encuentran que tiene proteína en la orina, que tiene las plaquetas bajas, es momento de buscar la ayuda de un reumatólogo. Si el lupus es hereditario, como dije, pero tiene una herencia que es mayormente en personas homocigóticas, o sea, en menos es idéntico. Eso no significa que si su mamá tiene lupus y a usted le hacen una prueba de lupus, muchas veces la prueba le va a salir positiva, pero eso no significa que usted va a tener la enfermedad. Ahora, si usted es hermano idéntico, ya aumenta el riesgo. Hermanos disigóticos, gemelos fraternos, tienen un riesgo un poquito en elevado, pero es bien mínimo, mínimo, mínimo. La fertilidad no se afecta. Lo que se afecta es el poder tener bebés normales y a tiempo, porque tienen una mayor incidencia de tener abortos espontáneos, de que los bebés nazcan pequeños, que tengan ciertas complicaciones durante el embarazo. Por eso es tan importante que desde el momento que quede embarazada, tener al reumatólogo y tener a un ginecólogo que tenga experiencia tratando estos casos. Sí, eso es bien interesante. Se ha publicado, no tanto, pero se ha publicado y son estudios bien complejos, pero situaciones de estrés podrían en muchas personas activar el lupus. Y es que el cerebro no es simplemente de pensar y de dopamina, no repinefrina. Hay un sinnúmero de hormonas, citoquinas y sustancias que se están produciendo, además de procesos eléctricos que podrían también estar contribuyendo a estas cosas. Esto es mucho más complicado que esto, ¿verdad? Pero sí podría ser el estrés un detonante en algunas personas. Que si puede causar la muerte, sí. Si usted llega con un problema serio, renal, muchas veces podría tener convulsiones. Yo he tenido pacientes que han llegado, que se han presentado de nuevo, o se han descuidado, dejaron de venir a la oficina, y de momento llegan a un hospital porque tenían una convulsión por hipertensión. Y yo les digo que me los manden para mi hijo y para dama. Y cuando llegan acá tienen un infarto cerebral hemorrágico y lamentablemente fallecen. Pero eso es ¿por qué? Porque no se les dio el tratamiento adecuado y la supervisión. Por eso es que tenemos que estar siempre ojo a visor. Un paciente, lo primero que tiene es que educarse. Una vez un paciente bien educado, va a ser mi mejor ayuda. ¿Por qué? Porque el paciente va a ser mi ojo y mis oídos. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay ninguna otra pregunta, para mí ha sido un verdadero placer, un honor, poder compartir algunas gotitas de conocimiento. Muchísimas gracias. En Bristol Myers Squibb, llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos, le damos un toque humano. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en ADVI estamos inventando las medicinas del futuro, para así crear mañanas más saludables y felices. Mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro que todos queremos ver. ADVI. Aquí, ahora. ADVI. Aquí, ahora. ADVI. Aquí, ahora.